Miren, si hay algo que por favor vamos a tratar de mejorar este año y es poner algunas cosas en orden porque de verdad que iniciando el año, primera semana de enero, hay cosas que no podemos repetir para este año como lo hicimos el año pasado y hoy vengo a hablarles sobre un punto muy importante es sobre el sentido común para algunas preguntas que la gente te hacen que por favor, antes de usted preguntar algo, hable con usted mismo y díase yo la puedo hacer esta pregunta, mi mismo tú crees que está bien que yo haga esta pregunta de cosas que quizás a él no le competen eso es válido, eso es válido que uno se haga ese análisis, por ejemplo, con qué pregunta atención a las mujeres, si ya uno te lleva a la discoteca ya tú estás sentada al lado de uno, tú quieres explicarme mujer dominicana por qué viene otro individuo, te jala a bailar y tú me pregunta a mí y es conmigo que va a bailar no, pero pues como, eso es chévere un acto de cortesía exacto, yo estoy de acuerdo que la decisión es de uno no, si te respeta dice que no no, espérate, porque yo bailé con otro, no te estoy faltando pues paga tú la cuenta, la paga tú todo lo tuyo tiene que hacer ah bueno, pero es lo lógico vien a pasarla bien, es un momento, eso no pasa nada ahora, me parece chévere el gesto si el que te, jala a bailar, quiere pasarla bien no, si el quiera pasarla bien que traiga a él una mujer y la sienta y compre bebida también jala, quiere pasar bien con la que yo traigo además, ¿para qué la mujer me pregunta a mí? mi amor, para ver, como un gesto de cortesía ahora también, bueno, ven acá también ella no tiene que preguntar ella sencillamente tiene pero ella sabe, el código se sabe caballero, ¿cuál código? no, no es lógico si tú sales con el nagüero no, si yo salgo contigo no, no, no va a salir no gasta cualquier para que sea más, que creíble o increíble no, no, feiticio es con él ese no gasta nada ay, yo he salido con Manolo bien, sales con el nagüero ajá y viene Luini Luini no, porque tú lo conoces y ustedes cuando conocen a los hombres se le entregan ¿eh? ustedes se esperan y viene John Berry ay, Dios mío claro que no vamos, vamos ah, porque es John Berry, ¿verdad? ah, viene Memo viene Memo Memo no sabe bailar que si viene dile Raulito que sabe bailar Raulito viene Roberto Ángel Salsera ¡Raulito! no, pues estamos poniendo es que Roberto no sabe bailar tampoco traigo usted su ejemplo yo traje el mío Roberto no sabe bailar ¿quién? que Roberto Ángel no sabe bailar no, no, no sabe bailar es raro es raro, sí, ¿verdad? que es raro que él no sepa bailar sí porque dicen hay mitos que no se dan Raulito, Raulito ok ¿qué es lo que va a decir? si tú andas conmigo y Raulito sabe que tú andas conmigo y te invita a ti a bailar ¿para qué tú me preguntas a mí? como un acto de cortesía yo no te preguntaría yo, Lizoto no te pregunto yo quiero salir a bailar tú estás sentado y no baila y baila Raulito viene y baila buenísimo claro que voy a bailar o te lleva a la silla oíste de verdad sí, para que te quede por ahí mismo pero, ¿hacia quién? tú me bebes mis rojos y te vas a bailar con Raulito pero anda con el nagüero y después de ahí te le vas a entregar al nagüero no es correcto que entonces te pongas a bailar con otra persona que caliente el cuerpo con Raulito cuando tú estás haciendo humor y se te olvida que soy yo me fascina pero mi amor es que es un ejemplo que estamos poniendo eso que tiene que ver yo bailo con Raulito y después no me le puedo entregar al nagüero no, no, Sudá no no, no, no te vas con él te vas con él que haya difícil sí, yo pago mi cuenta y me veo un mirón es que educar a estos hombres te voy a poner un ejemplo pero la esposa mía es lo nada más le atraen los hombres es buen mozo yo lo sé hombre atractivo igual que a mí ella es negrera y al ver que no llegaban dijo Manolo vamos a meterme al amor sí, porque también hay un punto que tú dices no se me va a dar lo que yo quiero bueno, pues nada la que quiera dar con el príncipe tiene que besar el sapo mira, ese es un hombre sabroso el príncipe está encondido sapo pero te han besado mucho y hasta los cuantos besos que tú te transformas ya, me voy de aquí ya, ya miren otra cosa estoy hablando sobre sobre estos consejos claro sobre preguntas que por favor a veces o tú te haces una pregunta o el otro te la hace que de verdad la respuesta sobra yo tengo una siguiente pregunta para todas las mujeres ¿cuánto cuesta una cebolla? ¿la cebolla? ¿la libra? no, no una cebolla pronunciarla no, no, no o, o, o no, no, en costo en costo mi amor pero que la cebolla se vende por libra ¿qué es una cebolla? un vegetal un vegetal es un vegetal sí una legume no puede ser un vegetal pero que la venden por libra perfecto ok la libra está a 60 pesos 60 pesos la cebolla la media libra cuesta 30 pesos por lógica y una cebolla de una cuarta cuesta 15 pesos 15 pesos la mujer la compra por 15 pesos una cebolla una cebolla utiliza la mitad claro para claro cocina queda la otra mitad la otra mitad y la guarda se supone que si queda la mitad lo que cuesta son 7 pesos y medio claro 7 pesos porque ella mete un pedazo de cebolla en la nevera para que dañe todo lo otro no mi amor por 7 pesos y medio vamos a perder todo lo que está dentro de la nevera el agua perdón perdón es que sin eso si el que huele a cebolla hay que operar perdón tú no tienes la cebolla entera para tener de nuevo una cebolla completa tú necesitas esos 7 con 50 entonces ella te está la vida es una cebolla y hay que pelarla llorando ya ya te pregunto tú crees que en una casa si la guarda en un recipiente no daña lo demás mi amor pero una cosa que cuesta 7 pesos para que tú la vas a guardar en una nevera nadie me extraña nagüero porque tú vives defendiendo el bolsillo el botellón está más caro y se daña el agua con que se daña el agua con el olor de la cebolla mi amor pero este es en un recipiente porque yo no entiendo nadie guarda cebolla en un recipiente no venden media cebolla no sé detallada media cebolla sí media o se compra media cebolla compra media que eso no se puede estar guardando en una nevera que te costó 40 mil pesos en una nevera y le va a dar ese olor con 7 pesos una nevera 40 mil pesos normal ¿qué nevera es esa? cualquier tipo de nevera cuesta 40 mil pesos están tan caras la nevera y la de tu casa fue regalada pues la de tu casa cuesta 100 y pico te va a ser loco ahora otra pregunta escuchen esto otro consejo para las mujeres es tan difícil mujeres en una discoteca que te digan tú me puedes dar tu whatsapp y responder sí o no ¿por qué? eso no es tan difícil no es tan difícil tú o lo alotas y se lo das o le dices que no eso es facilísimo tú supiste lo que ellas están haciendo ahora ¿quién es? ahora las mujeres en los drin ahora ya están llevando un número de teléfono de policía espérate ¿cómo de policía? ¿cómo de policía? de maldad te lo hacen tú le pides el whatsapp y te mandan el número y tú crees que es el de ella y el teniente José te responde cuando tú le pones hola negra dice ¿quién es usted? oh pero mami ¿dónde te pasó? no no a un amigo mío le pasó y las mujeres y las mujeres lo están haciendo de maldad bien hecho a veces tú mandas una nota de voz negra dime que te vi anoche y le dices civil oígame bien civil lo que le voy a decir ¿quién le dio a usted mi número? dime chula dime chula dime chula dime chula a usted diente de buenos aires señora nieguele el número dígale que no pero no es esa maldad que el hombre se impira el otro día por último y no menos contundente sin explicación ¿usted cree que es posible que por falta de sentido común como vi yo ayer que por eso es que la violencia no se va a acabar en este país un señor le diga a otro préstame tu acordeón de boca ¿eh? un acordeón de boca el otro le dijo préstamelo ¿cómo un acordeón de boca? un acordeón de boca de lo que la gente toca con la boca y otro se lo pidió prestado no los instrumentos que llevan pitillo o que llevan pero ni la manguera de la juca se está apretando mi amor ¿cómo te van a apretar un acordeón de boca? ni la trompeta ¿y cuál es el acordeón de boca? el acordeón de boca el que se ponen va a tocarlo ¿cómo se llama? esa es la armónica esa misma esa es la armónica para los ricos un acordeón de boca para los pobres pero ¿cómo te van a prestar eso? pero mejor llévate a mamá y me la traes ahorita por un acordeón de boca o sea eso es como el vaso eso es como el que sale a felicitar un día primero date un trago mi amor tú tienes la noche entera pegado tenés ese vaso o traes otro vaso pásame el pote del mismo vaso blanco con el que tú amaneciste tú no me lo puedes pegar date un trago tú tienes razón eso no se debe prestar nada que vaya como de boca en boca ni la cosa esa por eso cuando te saluda una gente una mujer llega Lee por ejemplo sí llego yo me saluda a mí lo correcto es que Lee no permita que el naguero la salude en la misma mejilla y si hay que saludar a otra gente tienes rastros míos y si hay que saludar a otra gente viviré siempre con los rastros tuyos pero pero bueno compartir rastros el beso en la mejilla no se da con el con los labios colocados y con qué se da si no te gusta mejilla no es beso mejilla no es beso esto es arrima a mejilla salúdame hola Manolo no puedo estoy estoy en una relación conociendo a una persona adiós sí es verdad o sea tú saludas mejilla a mejilla y tener cuidado con los besos equineados ¿cuáles los besos? que hay gente que te besa en la esquina de la frontera ya eso ya hay que pedir un ayuno a mi papá una mujer él me dijo ella fue que me besó ella comenzó a besarme en la mejilla y después se pasó para la boca ella solita suele pasar tenemos un melado muy fuerte los osunas osunas el negrito terrible yo yo bye 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 bye